Hola Carlos, y los ecuatorianos Gini Montenegro, con sus estrellas Gini, que ha corrido mucho en Colombia, Don Ringo Arruera Juan Diego Alba, listo para mañana Y uno que ha ganado ya dos etapas en la Vuelta a Colombia Con Bayron Guamá, hola Bayron, bienvenido Suerte para el Movistar PPC del Ecuador E igualmente a Anderson en la dirección